¡No se muevan los maquitos! ¡No se muevan los maquitos! ¡Venga! ¡José! 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 Pregúntenme si ella no haya pedido Toyota. ¡Es todo el reto! ¡No lo manejen! ¡Maldrán! ¡Qué no! ¡A ver, muchachos! ¿Quién tiene poder aquí? ¡Qué vano, papá! ¡Qué vano! Oiga, ¿quién está? ¡Maldrán! ¡Oiga, chiquillos! Pero ella dice, ella dice, oiga lo que dice Fausto, yo lo que dice ella. Que ella viene bien largo. Y que le hará mostrar cómo se mueven las círculos, papá. Sí, papá. Que ahora sí van a saber lo que es a ustedes aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡A route! ¡A route! ¡A route, San Juan! ¡Buenos! 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 ¡Mei titleden AOC! ¡Qué así tu se puede! ¡Buenos! Sin o no, no, na. ¡Oye papá! Oye papá o piu. Alba te digo que mañana no voy a trabajar. ¿Cómo mami? Sí, no soy esposo. ¿Sabes qué estás diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué le está diciendo? ¿Quién le está diciendo? Que ella va a demostrar lo que es la fuerza. Que todos aquí, todos los hombres se van a morir. Se van a derretir. Va a aparecer Mantequilla. ¡Papi, Mantequilla, tiente! Porque ella, con Laura Sánchez, nos va a hacer soñar más. ¡Papi, Mantequilla! ¡Papi, Mantequilla, tiente! ¡Papi, Mantequilla! Así es que si usted quiere disfrutar, Fosco, ahora tiene que estar en Pobrena Colombia. Así es. El sábado. Dos, dos, dos. El sábado. ¡Chaquín, Mantequilla! ¿Qué le pasa, Fosco? ¿A este mal no me dan nada en la casa? No. Está quieta. No, yo, me dice simulacro. ¿Vos a empezar a la funda colombiana? ¿No te quedas a la funda colombiana? ¿O sea, no te piques? ¿Ahí no puedes estar? No te piques, mantequilla, ¿no? ¿Ahorita Sánchez? Y elалы de José Covertz. Aquí todavía pasamos el chavo. Mantequilla, aquí tenemos cinco chavadas. No veo a nadie que se las quiera ganar. Un aplauso de la funda colombiana. Un aplauso de la funda colombiana. ¡No hay un aplauso de la funda colombiana! Aplausos y ricos para la pareja, para la número dos. Aplausos para Melinda. Melinda aplausos para Melinda. Melinda va ganando. Mi amor, chico. Aplausos para Melinda. Oiga, los amigos aquí. Ya no empataron Melinda, ya no empataron. Ya por lo menos usted se acaba de dar cuenta que no pasó. Salgo para la gente. Aquí está el segundo. Y en el segundo más avanzado de ese. Estamos en la semana. Cerquita de los amigos dice. Mañana. Mañana termina lo que es la semana. Colby. Todos los que mañana es 7, 8 y 9. 8 y 9. 9 y 0. Ah, sí, porque yo tenía el sucio. Y hoy es 7, 8. Si mañana es 9 y 0. Mañana es 8 y 0. Para que su recarga sea doble patrilla. ¿Por qué? Colby, te acudas. Ya! 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 Ponto, ya! Ya! Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, gracias. ¡Cengadas, tengadas! ¡Ven, DC, tenibre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Postar! ¡Vadiós! 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 Señoras y señores, les quiero decir que hoy se ha ganado el patrocino de Salsa Baguette, bozosamente salsó.